Palacio de Gobierno Si la llaman Casa de Pizarro es porque efectivamente lo fue. No fue la Casa de Gobierno sino hasta mediados del siglo XVI, cuando la corona española se lo apropió por las deudas contraídas por el mayorazgo de Pizarro para que sirviese como palacio de los virreyes del Perú. Se tiene entendido que Pizarro construyó su casa sobre el asiento de Tailichusco, pero aún se debate si la casa misma se asentó sobre una construcción prehispánica. Sea como fuere, Pizarro se adjudicó para sí cuatro solares, es decir, una manzana entera para su residencia contando con un jardín posterior en donde se decide que plantó su famosa higuera, que sería la misma que hasta hoy sobrevive. Durante la época virreinal no solo fue la Casa de Gobierno y residencia, sino que también se ubicaron dentro otras dependencias como la Real Audiencia, la Cárcel y las Cajas Reales. A finales y principios del siglo XVI se construyeron la Gran Capilla ricamente adornada y la Portada de Piedra Central. De esta época también son los Cajones de Rivera, tiendas de madera dosadas a la fachada para vender mercaderías diversas, por dentro cuatro espacios o cuadrantes. Cada una con su patio disponían un orden a las diferentes dependencias. Con varios terremotos de por medio y muchas refacciones, entre ellas la eliminación del segundo piso y el amoblamiento de estilos Sintong Nisong, el palacio llegó bastante disminuido al siglo XIX, pero era básicamente el mismo palacio. La primera refacción visible llegó en 1855, con la conformación de una fachada más llana hasta 1884, en que un incendio en uno de los cajones obligó al cambio de estilo de la fachada. Esto significó dos cosas, la eliminación total de los cajones de Rivera y la aparición de una fachada neoclásica a la que Pierola a fines de siglo le añadió sendos balcones en cada esquina del frontis. A pesar de que el inicio del siglo XX también trajo planes y proyectos de renovación y construcción de palacio, el gran cambio llegó nuevamente con un incendio. En 1921, justo antes de la celebración por el centenario de nuestra independencia, el ala izquierda fue consumida por un fuego. El encargado del nuevo proyecto fue Klaus Zahut, quien solo pudo culminar esa parte hasta 1930, año del golpe de estado en 1936. El nuevo presidente Benavides decide continuar con las obras, esta vez bajo la dirección de Ricardo de Haksa Malachowski, quien le da la forma actual. Para ello se demolió la iglesia de los desamparados, y se adueñó de una calle para construir los jardines de la residencia de palacio que están en la parte posterior. Si bien hay una excelente integración, se puede considerar que la parte izquierda es de Zahut, con esa portada maravillosa de la calle palacio. El Salón Choquehuanca y el Espuro, el Salón Pizarro, hoy Tupac Amaro, el Salón Dorado, el Despacho Presidencial y el Patio Sevillano son todos de esa época. Por el lado de Malachowski, la gran fachada principal que bordea el Patio de Honor, escenario del cambio de guardanía que la gente espera cada mediodía. El gran comedor, el cine, hoy convertido en otro salón, la residencia presidencial y todos los despachos del ala este son de su propiedad. El Palacio de Gobierno, un patrimonio de todos los peruanos y la casa que nos representa como nación. Palacio de Gobierno, nuestra Lima del Bicentenario. Palacio de Gobierno, nuestra Lima del Bicentenario.